Casi, casi. Queridos amigos, y un rostro que conocemos mucho en México y también en Estados Unidos, y nos la encontramos aquí en República Dominicana. ¿Cómo se llama usted? Marta González, a tu orden. Pero Marta, nos la encontramos aquí en este país, que es su país. Claro que sí, yo soy de acá, soy netamente dominicana, de Bonao. Actualmente estoy en México por cosas de la vida, ¿no? Pues me tocó irme a trabajar allá en producciones como Amores Verdaderos, y pues otras que han pasado ya por Televisa. Así que yo muy contenta de poder presenciar lo que es el Festival de Cine de mi país. ¿Y qué le parece que el mundo tenga sus ojos puestos aquí en República Dominicana? Fenomenal, creo que estamos en el momento justo, en el lugar indicado, en el punto medio, para que la gente pueda penetrar al cine dominicano. Creo que tenemos mucho que ofrecer, excelentes producciones, buenos directores, creo que los actores ya se están preparando, y sí, sí existe la industria del cine aquí. Ese es el sexto festival, así que, pues, ¿qué más se puede pedir? La felicito, además, vamos a mostrar el modelito, porque a toda la gente de México le encanta este asuntito de los vestidos, así que, preciosa mi amiga, hermosísima, dominicana, y pues una representante de este importante festival. Yo soy Félix Castillo, y mi amiga es... Marta González. Hasta luego.